Un equipo de científicos españoles y británicos ha hecho un descubrimiento único en una cueva de Gibraltar. Han hallado el primer grabado hecho por neandertales, la prueba definitiva de que ellos también eran capaces de tener pensamiento simbólico. 45.000 años atrás, en una de las rocas de la cueva de Orham, en Gibraltar, un neandertal hace esto. Un cruce de líneas en ángulo recto del tamaño de una mano. Es el primer hallazgo en todo el mundo que demuestra que los neandertales también tenían capacidad de hacer arte. Una cualidad hasta hoy solo atribuible al Homo sapiens. Neandertales eran nuestros equivalentes a la hora de pensar de inteligencia. No nos podemos olvidar que en los últimos años la genética no ha demostrado que intercambiamos genes con ello. Dos años de estudios y experimentos científicos dejan claro que las marcas no fueron fruto de la casualidad, sino del deseo de expresar algo que aún es un misterio. Es un diseño que parece geométrico. Pensaban ellos en ángulos y en líneas, no lo sé, pero es geométrico, eso es interesante. Está situado en un lugar, curiosamente, donde la cueva cambia de dirección 90 grados. ¿Es un mapa posiblemente? Pues no lo sé. Lo que ya saben es que este hallazgo echa por tierra el paradigma de la evolución humana presente desde hace más de 100 años y basado en que la inferioridad intelectual llevó al neandertal a la extinción. Ahora cobra fuerza la idea de que fue por un cambio climático que provocó la desaparición de la mayoría de los bosques.